En el caso de la Fuerza de Resistencia Naval que el día de hoy también participó, ¿esto de alguna manera genera progreso a nivel del desarrollo dentro de lo que es la base de San Eduardo, dentro de la imagen de la Infantería Marina, los grumetes, los ciudadanos que están accediendo todo esto, ¿de alguna manera incluye? Sí, efectivamente, el trabajo que ustedes también están realizando como parte de la Fuerza de Armadas y específicamente de la Infantería Marina, es un trabajo muy importante porque ustedes están en una íntima relación con las Fuerzas Armadas. El trabajo es muy importante, muy rescatable, porque aparte de que ustedes dan su tiempo libre, dedicando a su familia, a sus actividades netamente particulares, vienen a recibir una instrucción, una capacitación que va a servir de beneficio para la comunidad. Y quiero felicitarles en esta oportunidad a ustedes por ese tiempo dedicado en beneficio de la institución y en beneficio de la comunidad. Bueno, sus nombres, su rango y su función aquí, mi comandante. Yo soy el capitán de Fragata de Estado Mayor Darío Ortega Pérez, soy el comandante del Batallón San Eduardo, y también ustedes pertenecen aquí a esta Infantería Marina, están con nuestro personal y recibiendo la capacitación, y esperamos que todo lo que ustedes reciben sea en beneficio de la población. Son las palabras valiosas, contundentes, directas, de parte de nuestro comandante en la Infantería Marina.